Visitar museos tiene más beneficio de los que crees, desde aprender de nuestra historia hasta relajarte. Lo que hace especiales a los museos es la capacidad que tiene para transportarnos a épocas y lugares de nuestra historia. A los chicos los ha mal acostumbrado, ya no quieren caminar, ya no quieren ver de una pieza a otra, sino pues todo lo pueden ver de pronto en la computadora y se pierden esa emoción de estar frente a la pieza que es única la verdad. Por la tecnología, uno da por hecho que en internet va a encontrar todo, entonces ya no, ni los museos ni las monografías y a veces hasta los libros ya se pierde como el interés. Además de educarnos, los museos están llenos de historias interesantes y es imposible salir de alguna exposición sin obtener algún conocimiento durante su visita. No saben que hay algo interesante, que lo venden como si fuera una cosa aburrida o porque en la primera y secundaria nos hacían visitas aburridas y en las cuales uno no sabía que iba. Y un consejo, cuando estés frente a una obra no te enfoques en lo que ves, sino más bien en lo que te transmite la obra y en el sentimiento que el artista ha querido comunicarte. Para Yo Influyo, Nancy Mercado.